¡Eto! Toma esta frata y avísame si viene algún otro con aspecto de marinero. ¡Tienen dos tipos muy enviados! ¡Buenas tardes! ¡A las buenas! ¡Cabellera! ¡Dos alas de ron! ¡No os doy creer esto! ¡A los que ven mis ojos! ¡Soy mujer! ¿Qué creías? ¿Que no existían las mujeres piratas? ¡Exacto! Siempre pensé que eso de las mujeres piratas era una pura leyenda. Pero decidme quiénes sois y cómo os llamáis. ¡Yo soy Annie Money! ¡Sí! Y yo, Mary Ray. Nos conocimos a bordo del más temido de todos los navíos piratas. ¡El revenge! ¡Venganza! Tuvimos muchísimas aventuras. Pero fue una larga historia que prefiero con la cuenta ella, porque la veo muy interesada en hablar contigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Procedo de una familia alineada. Siempre fui una mujer muy problemática. Llevo a mis espaldas centenares de apuñalamiento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo os hicisteis pirata? ¡Ja, ja, ja, ja! Me casaron con el más tonto del pueblo. Pero me casé de él enseguida. Y lo cambié por un pirata casi tan guapo como tú. Llamado Cali Collar. Tuvo un hijo al que abandoné en Cuba para seguir con mis fechorías, que fueron muchas. ¿Verdad, Mary Ray? ¡Ay! La isla de Cuba. ¡Ja, ja, ja, ja! Coincidimos allí de nuevo y nos hicimos grandes amigas. Y si tras tantas fechorías, ¿cómo es que aún se dice en libertad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Les engañamos! ¡Alejamos que estábamos preñadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En fin! ¡Nos vamos! ¡Nos veremos antes de lo que pienses! ¡Aplausos! 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 mujeres sábiles en la maniobra marinera. No es por puro feminismo, es cierto. Había mujeres sábiles en el gobierno de tripulaciones bestiales y en la persecución y saqueo en naves de alto muerto. Las vidas de Mary Bress y de Annie Bon, una inglesa alta y delgada y una grandeza resplandeciente y fogosa, son buena prueba de tal afirmación. Fueron compañeras de armas y nos han mentido un poco, también fueron compañeras de orden. Les dieron muerte en 1720 en Santiago de la Vega, una fortaleza española de Jamal. Otras dos, por no citar armas, fueron mucho más venturosas y longevas que estas dos mujeres piratas. Fueron la feroz corsaria Arabella Turmo, que alcanzó la fortuna y llegó a tener la amistad de la reina Isabel I de Inglaterra, y la guerrida viuda Ming, una china, que llegó al mando de una multitud de más de mil navíos en las aguas de Asia. Los chinos siempre somos. Pero volvamos ya de nuevo a la caverna del siglo XVIII. ¡Tú! Toma estas monedas y avísame a ver lo que tiene ahora. ¡Tiene alguien a repilarte! ¡Da miedo! ¡Dámenlo! ¡Ve tú! ¿Qué estás mirando? ¡Táquelo, no! ¡Siéntate! ¡Yo te invito! ¡Así me gusta! ¡Que se me respete! ¡Que lo pienso con el gusto de como está! Se me conoce con el nombre de Barba Negra. Desde adolescente fui pirata. Pronto tuve mi propio buque, una fragata con 40 cañones. Fui el pirata más aterrador de la historia. No hacía prisioneros. Cada vez que mi tripulación y yo abordábamos un barco, encendía dos mechas de cañón y las colgaba de mi sombrero para que creyeran que los mismísimos ojos del diablo les estaban mirando. He atacado las colonias británicas, incluso otras embarcaciones pirámicas. Intercepté numerosos mercados. Con tanto dinero quise seguir una vida tranquila, pasándome con una jovencita y comprando una casa. Pero nada de aquello me llenó y decidí volver al día teniente. Los negocios tan complicados seguro que contabas con algún hombre. Sí, con el mismísimo y antiguo gobernador. Pero ahora hay otro y me están buscando. Tú eres barba negra. Píndete el nombre. ¡Jarras! Prefiero morir a perder libertad. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Préselo! ¡Guardia! 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 ¡ Volvemos, volvemos al siglo XXI Volvemos al siglo XXI A ver si yo encuentro al sitio donde tengo que volver En inglés, run away to see Huir a la mano, esa era la fórmula inglesa Para marcar la ruptura con la autoridad de los padres La iniciación a lo heroico Y muchas veces la huida de la pobreza Y a la mano, a buscar de todos menos maravos Muchos siguieron esa ruta Entre ellos seguramente Edward Teach Apodado Vaca Negra Mirada inglés famoso por las numerosas atrocidades Que cometió en el Caribe Y las costas de Virginia y Carolina Que eran colonias de Inglaterra Acabó sus días, como acabamos de ver A manos y a armas del teniente Mayno Y colgó su cabeza del mástil de su barco Como prueba de la muerte de tan brutal personaje Y como garantía para cobrar la abultada recompensa Que se ofrecía por ella De acuerdo con una antigua leyenda Su cuerpo decapitado fue arrojado a la mano Desde su propio barco Y dio tres vueltas alrededor del navío Antes de que su espíritu le abandonara Es decir, como diría Cervantes antes de los espíritus Y tampoco fuera Tauro Nerva ¡Más Raúl! ¡Muy de un apos, que es marrón! ¡Ya está quieta la pelirana! ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Y más, todo fuera! ¡Muy de un apos, que es marrón! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Espero que les haya gustado la primera parte de nuestro taller experimental. Deben disculparnos y ser comprensivos con los errores que hayamos podido cometer durante la representación, ya que no somos actores profesionales, sino simplemente padres colaboradores con la asociación. Bueno, con este taller queremos comenzar una nueva andadura, encaminada a modificar el concepto tradicional de lo que es una asociación de padres y madres. Pretendemos estar presentes en el espacio educativo, involucrándonos en la educación de nuestros hijos e hijas, porque creemos firmemente que esta no depende solo del profesorado, sino también de la implicación de las familias. Si todos miramos en la misma dirección, obtendremos resultados positivos, cuyo fin no es más que preparar a nuestros hijos para afrontar el futuro desde todos los ámbitos. Lo que aquí acabamos de ver y lo que aún nos queda por disfrutar en esta tarde es el fruto de un trabajo cooperativo, en el cual todos hemos aprendido y enseñado a trabajar en equipo, a mantener un compromiso para que las cosas salgan adelante, intentando inculcar estos principios en nuestros hijos y, por extensión, a todos vosotros, que hoy compartís este tiempo con nosotros. Desde la Asociación de Padres de la Escolona, queremos dar las gracias al equipo directivo y a todo el personal del centro, docente y no docente, que nos han animado y apoyado desde el comienzo de este proyecto y que sin su total colaboración no hubiéramos podido llevar a término. Por último, no podemos menos que trasladar nuestro agradecimiento más entrañable a dos de nuestros autores, Carmen y Ovidio. A pesar de los difíciles momentos por los que están pasando, han venido a interpretar su papel como verdaderos profesionales. Os pido un fuerte aplauso para vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!